Ya es definitivo, el asesino del activista Denise Cortés resultó ser un anarquista y no un carabinero. Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. El día 10 de octubre de 2021, en el marco de una marcha indigenista, fue asesinada con un artefacto pirotécnico la activista extrema izquierda Denise Cortés, quien se encontraba hostigando carabineros para que no pudieran ejercer sus funciones reprimiendo legítimamente a los insurrectos que participaban de la marcha. Si bien en videos podía apreciarse que el artefacto fue disparado desde una zona tomada por los grupos anarquistas, la ultraizquierda insistió en intentar culpar a carabineros por la muerte de Cortés. Finalmente, luego de casi un año de investigación, el principal sospechoso del crimen fue detenido. Y tal como era evidente, el asesino era un miembro de la guerrilla urbana que se encontraba atacando de forma homicida a carabineros durante la mencionada actividad en la intersección de la Alameda con Portugal. Irónicamente, Cortés fue víctima de uno de los anarquistas que ella estaba intentando proteger de la legítima represión que debía impartir carabineros. A pesar de que aún no se revela la identidad de este detenido, se sabe que es un varón de 33 años, miembro de agrupaciones terroristas Antifa. El anarquista fue detenido durante el pasado jueves 11 de agosto y puesto a disposición del fiscal Francisco Ledesma. Según consigna el subprefecto Domingo Zapata, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, detalló que la prevención del individuo se logró tras la revisión de imágenes de cámaras de seguridad de este sector. Posteriormente, una seguidilla de allanamientos permitió encontrar más evidencia, incluyendo la ropa que el asesino usó durante el mismo ataque. Esta fue una nueva entrega al baquedano central. Si te gustó, te recordamos que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en el link que te dejamos a continuación. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos Noticias en el Baquedano Central.